Hola amigos, les habla Josué de Smandao.com En esta ocasión nos encontramos reseñando Random Icon Flip de Cydia Es un tweak que ha sido actualizado, no es nuevo, ha sido actualizado ahora con soporte para los equipos que llegaron al mercado con iOS 4 y ahora están en iOS 7 Al igual que añade soporte para el nuevo sistema operativo de Apple, iOS 7 y el iPhone 5S que como todos saben tiene una arquitectura diferente de 64 bits Versus los modelos anteriores, así que este tweak básicamente es compatible con iOS 4, iOS 5, 6 y la versión 7 como ya mencioné Y no te va a añadir ninguna parte de settings ni nada, no tiene ninguna sección de ajustes, simplemente lo instalas y ya disfrutas del mismo Pero que hace Random Icon Flip? Pues Random Icon Flip básicamente lo que hace es eso que están viendo en pantalla Gira los iconos de manera aleatoria sin ningún tipo de definición de duración entre cada una de las giraciones Ni tampoco puedes elegir una animación específica porque no tiene ajustes como mencioné Pero es algo súper nítido porque como todos saben el Springboard de iOS como tal es algo bien estático Y lo más cercano a una animación que ha tenido ha sido los tweaks que han salido en Cydia pero de fábrica lo más cercano que tiene son los background dinámicos Que como todos saben se mueven como están viendo ahí según gira el equipo Ahora bien, este tweak es algo que le da un estilo totalmente diferente a lo que es de Springboard Lo hace menos aburrido por lo menos a mi me encantan las cosas visuales pero tiene sus pros y sus contras Y sus contras puede ser que quizás te consuman más batería de lo que tú piensas Ahora, como todos los tweaks que son animados y corren en el fondo yo te recomiendo que lo instales y lo monitorees Y veas como te afecta en tu uso diario Es algo súper cool y es algo gratis que quizás debes de probar sin pensarlo dos veces Si no has hecho el jailbreak, amigo que me lee, debes de hacerlo Visita mandau.com, busca la guía para hacer el jailbreak, es súper fácil, nos pides ayuda, deja los comentarios Y recuerda seguirnos en las redes sociales como Smandau en Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram Y suscríbete a nuestro canal de YouTube para este y otros videos más Hasta la próxima